¿Cómo están? Aterrizamos en Los Ángeles Directo al Museo Peterson Vamos a estar recorriendo No sé la verdad cómo voy a subir estos videos Porque empieza a carguit Y es una locura Entonces vamos a ver qué sale Así bien al estilo relajado Hay algunas de las muestras Algunos de estos autos ya los hemos visto En años anteriores En visitas anteriores Pero más abajo Hay harta Harta brutalidad Así que vamos a estar mostrándoles Así que eso, espero que les guste Y vean todos los videos de carguit Porque esto te voy a dar palpico Cambiamos de piso Aquí ya empiezan un poco más modernos Obviamente acá arriba hay autos brutales Pero estamos abocados A lo que nos gusta Me gusta un poco más Chrysler Lugano Y este es un Ford Shelby GR1 Y este es un Honda Remix El concepto del CRX parece Y por acá Aquí hay la Chrysler y Ford Ford GT90 Y el Chrysler Mi Brutal Y por acá Empiezan allá los brígidos Los Subaru y los Hypercars Escuchan el Chiron No, este no es un Chiron Perdón, este es un Divo Estoy puro apoyando Divo, carbono azul Guayra BC Este no es la Monza Lisa Bueno, a ver Vamos a mirar el tiro Ah, máquina volante Nuestro amigo Callez Brutal Y acá SF90 Spyder Blue Bossy Puede ser Agabó el Divo Me agabó El SF90 Está bonito Pero no sé si aplica Como para poseo Pero está bonito Está al lado del Guayra Y del Divo Es como un poco más normal Pero Vamos a ver qué más hay En el Peter's Puro concept O Maquetas BMW E2 Mini eléctrico De los antiguos Ahí está el del i8 I3 Qué más, qué más Cargadores eléctricos Cosas varias Meja rara Puro General Motors Y un AC Eleanor La camioneta de Scooby-Doo La máquina del tiempo Gran Torino Del Star King Hodge Una Yamaha El Kit No Rodri Kit El Kit Herbie Cuando Estaba en modo carrera Que está con los Sleek Adelante Brutal Por acá Jaguar XKR Cabrio De James Bond Y el AC2000 Que en verdad está siempre Pero Choro igual El Rolls Puerta Redonda Creo que es la primera vez que lo vemos En esta parte del museo Siempre lo tenían abajo En el Volt Que se llama Que es la bóveda del museo Peterson Y es gigante la bóveda Si podemos comparar con ese caballero Que es más o menos de mi porte Y acá Se nos ha hecho Tucker Por aquí Playmium Explorer Ahí hay uno Y este Era un encuentro Brutal El KSS Hemos visto un par de los años anteriores No sé si acá en Peterson Habíamos visto uno así Pero este auto es Precioso Es muy bonito ¿Qué más tenemos por acá? Esa Es Un Merced Se parece a una que hay en Chile Con el Con el Palabrisa Redonda Y este es un Merced Este es un Merced ¿Este es un Merced? Es un 28.95 Targa Flora Brutal 28.95 De ahí Sí Está bueno Corvette La vez anterior Habían puros McLaren acá De carreras Si más no recuerdo Pero esta vez Puro Corvette Le Mans Todas las carreras posibles Corvette Challenge Es un Callaway Brutal Callaway Y este C5R Brutal ¿Cómo deben sonar estas weas? Van sonar para el pico Y acá C6 C6R si no me equivoco C6R Claro Ese es GT1 GT2 De las distintas categorías Y el de allá Es un 8 No tardan Hay acá el medio Se me estaba pasando El del medio De un C3 Si no me equivoco Les voy a leer Tiro Spirit Of Le Mans Exhibición de Lowriders Algunas cosas no se entienden Pero está bien Choro la verdad De hecho dije No los voy a grabar Y ahora aquí estoy grabando Más encima Con la música De fondo De repente Me pega una mala pasada Pero También el Choro Igual lo hago Tienen Su pega Las pinturas Todas las cosas Tienen su sistema Y todo ¿No? Pero esta vez En el Bolt Creo que segunda vez Que venimos Que podemos grabar Así que Nada Pues aquí Nada Una muestra Que se llama Aparte de todo Lo que está En el Bolt Es una muestra Que se llama The Masterpiece Of Maranello Es este Puro La Ferrari Enzo F40 512 225 Y todo Entonces Te estáis Haciendo Tomar Descrito Te la caga Las maravillas Joder, eso que la caga, que el tiempo Brutalidad Y este LAF negro, completo, todo negro Bueno, cabe destacar Que es un factor bien importante que me está jugando en contra Es que aterrizamos hoy día a las 7 de la mañana Y son las 12 Entonces, entiendanme un poco por favor Que quizás la voz es un poco más baja de lo normal Pero para la cantidad de autos Y el nivel de autos que estamos viendo Pero el jet lag y el cansancio del vuelo Pues pega Pero acá chacan el EB110 con el XK220 XJ220 también Bueno, estos, si no me equivoco, están siempre El DeLoren de Oro Jorge T El Haraki, este creo que no lo había visto Brutalidad Aquí este R8 Sin motor El de vidrio También está siempre Algunas veces lo han sacado a la calle El motor del R8 ahí Desensamblado La autoguía no se produce Por acá Varios Indy Fórmula 1 No hay de todo Muy recomendado como siempre El Museo Peterson y el Volt Porque siempre va cambiando Puede que algunos autos se repitan Como en todos lados Pero de repente Aparece uno y otro bien especial Entonces Vale mucho la pena Y las muestras también siempre van cambiando Aparte que cambian los autos Los mueven de posición Las muestras siempre Tienen un tema Entonces se van cambiando O sea, la moto Esta se me equivoco es como de Batman Puede ser Brutal Especial Que bueno Azcars Vienen que hay varios más Ah, esta es todo tan bueno ¿Cómo reconoce? Iconos de De El Motor Sport ¿Cachá? La muestra O esta buena Estaba así que la cago Esto si no equivoco Lo hemos visto correr en la laguna seca Son brutales Ya esta hueá, la gangú Son brutales Son brutales Son brutales Son brutales Son brutales El último año que vinimos a Cuell Estaba S Este Lotus Con Libre Camel Y este Williams de Renault Ya cago Algunas son maquetas de versión original Buen estado Dame el Terus, dale la muestra Y estos son todos de Don Juan González Car amigo USA Esta con la colección Un Model S Un 8K Vinton Es una Model E Ah mira, brutal Esta es la primera Cybertrag que veo En la vida En la vida La cago el agua gigante Pero obviamente Es distinto entre verla acá y en la calle En la calle debe ser súper distinto Pero es gigante igual el agua Y este tiene unos impactos Balísticos Pareció Tan agado Peterson Nos encontramos con esta sorpresa En la calle La calle A la calle De la calle ¿Dónde está? ¿Estás bien? Ahora está baja ¿Demorado a carbono? La nave La cago en la polo weh Intensaciones Reguera Full KNC La cago en la polo weh Dentro de McLaren P1 HDK Este llegó hace poquito Hace como 2 horas Digo una historia por ahí A ver Que más tenemos por acá Un Sena Sena por acá Y acá Un Chiron Y acá un McLaren Saber 750 Spider Este blanco también Artura Spider Y otro 750 Verdecillo La cago Tengo que tratar de Dejar de decir la cago Porque si no este video va a ser puro Va a ser una cuenta de la cago Así que se pasó Y aquí Pagani Beverly Hills Le llamo Imola Super Super raro Aquí hay Drowaira Negro Completo Bayron Mansory Este Es un 250 TR Revival Revival Significa que Es un resto Mod Hecho Moderno Plutal 2018 296 La Ferrari Amarillo SF90 El Sagato Y el Puede ir ahí Azul Con carbono azul Llanta azul Cartagena Cri Cerro Es Cerro S Cerro 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 Los en el Wiltshire de Beverly Hills llegamos justo para la salida de estos tres G3 RS 992 Guaira Roaster y acá el par de insectos La Gago Subersport y Buresport el rogido La Gago Este ya lo habíamos visto hace un par de años la última vez, pero brutal la Gago 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 la Gago